Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a recordar las figuras que tú ya conoces. Redonda, blanca, negra, silencio de negra, blanca con puntillo y corchea. Bueno, hoy realizaremos una pieza en compás dos cuartos. Recordamos que el compás dos cuartos tiene el primer tiempo fuerte y el segundo tiempo débil. Fuerte, débil. Los directores de orquesta marcan el primer tiempo fuerte hacia abajo y el segundo tiempo débil hacia arriba. Lo realizan con el antebrazo. Un, dos. Un, dos. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Hoy vamos a realizar un ejercicio copiando las figuras para obtener cada compás en dos cuartos. Para ello vamos a recordar la subdivisión de las figuras. La figura redonda, que es una, representa la unidad. Si esa unidad la dividimos a la mitad, resultan los medios. Dos. Dos medios. Si cada medio lo divido a la mitad, tenemos cuartos. Cuatro cuartos. Si cada cuarto lo divido a la mitad, tenemos... Ocho octavos. Ocho octavos. Ahora, vamos a recordar. Los compases se dividen por barras. Primera barra de compás. Segunda barra de compás. Tercera barra de compás. Y doble barra o barra final. Cada compás va a tener figuras que formen dos. Dos cuartos. La primera será nuestra unidad de ese ejercicio en dos cuartos. La blanca. La blanca completa cubre el dos. ¿Qué pasará si ahora pongo dos figuras negras? ¿Qué son los cuartos? Exactamente dos cuartos. Ahora, silencios. Dos silencios de negra también conforman dos cuartos. Y finalmente, tenemos los octavos. Ocho octavos conforman dos cuartos. Vamos a realizar un ejercicio rítmico. Pero, ¿qué instrumento de percusión tienes en casa? Pueden ser botes de plástico o cajas de cartón. Yo tengo botes de plástico. Tres botes de plástico o tres cajas de cartón. Dos de ellas tienen cascabeles para diferenciar el sonido. Los coloco de la siguiente manera. Y ahora, voy a realizar la pieza. Esta pieza está en dos cuartos y tiene corcheas y negras. Es decir, octavos y cuartos. Voy a utilizar dos sílabas diferentes. Como estamos en el compás dos cuartos, recuerda que el primer tiempo es fuerte y el segundo es débil. Se debe de escuchar y entender claramente. Como puedes observar, esta pieza tiene cuatro frases. Primera frase, segunda frase, tercera frase y cuarta frase con su barra final. ¿Observas algo? Sí. La tercera y la cuarta frase tienen la letra X. La letra X es el pulso. El pulso lo vamos a realizar con aplausos. Recordando que el primero de cada compás es más fuerte. Es decir, hasta terminar con la cuarta frase. Vamos a realizarlo con los botes de plástico. Los botes de plástico que tengo hacia mis lados van a representar las corcheas. La sílaba TITI y se van a realizar con las manos separadas. Observa con atención. TI-TI-TI-TI TI-TI-TI Lo repito, enfatiza el tiempo fuerte. TI-TI-TI-TI TI-TI-TI Las figuras negras van a ser con la sílaba T con mis manos juntas en el bote rosa. TA TA-TA 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 TI-TI-TI-TI TI-TI-TI-TI TI-TI-TI TA-TA Voy a realizar la primera frase en los botes. Tú puedes seguir el ejercicio observando muy atentamente cada figura y escuchando lo que yo realizo. Comienzo. TI-TI-TI-TI TA-TA TI-TI-TI TA-TA Muy bien. Ahora, vas a realizar conmigo la primera y la segunda frase. Sí, ya sé que observaste que la primera y la segunda frase son idénticas. Tienen las mismas figuras. Vamos a realizarlas. Comienzo. Primera frase. TI-TI-TI-TI TA-TA TI-TI-TI TI-TI-TI TA La segunda. TI-TI-TI-TI TA-TA TI-TI-TI 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 TA-TA TI-TI-TI Ahora, vamos a realizar tercera y cuarta frase marcando los pulsos con aplausos. Recuerda el tiempo fuerte que es el uno. Márcalo un poco más. Fuerte, débil, fuerte, débil. cuarta frase. Cuarta frase. Cuarta frase. Cuarta frase. Bien. ¿Quieres saber cuál es esta pieza? la arañita? Sí. Te diré su nombre, pero te mostraré de qué se trata. Bien. aquí está. ¿Una araña? Sí. La pieza se llama la arañita. Bienvenida. vamos a realizarla con el texto. Escucha con atención lo que dice. Vivo entre las redes de mi tela araña. Vivo en las paredes y en sus entrañas me gusta atrapar muy alto, muy alto y me gusta ver todo al revés. Bien. Cada figura tuvo una sílaba y marqué tercera y cuarta frase con aplausos. ¿Quieres escuchar cómo suena? Bien. Tiene una introducción. Escucha. Bien. Y ahora voy a poner la grabación de esta pieza para poder decir el texto y ejecutar el ritmo. Pero antes quiero que sepas cuáles son las notas exactamente que tiene esta pieza. Vamos a verlas. Bien. guau. Sí. Está el pentagrama. Vamos a colocarlo. ¿Qué puedes observar? ¿Todo está en clave de sol? Compás dos cuartos. ¿Cuántas notas tenemos que leer? Solo son tres. Tres diferentes. Mi Fa Sol Mi Mi Fa Sol Mi Esta pieza está en todo tono menor. Por lo tanto tiene una alteración. Lo veremos más adelante. Está en Mi menor. El Ar Es una araña. Bueno. Vamos a leer ahora con nombre de notas. Anteriormente dijimos el ritmo. Ahora diremos el nombre de cada nota. Recuerda que los octavos son ti 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 y cuartos ta ta Si lo digo con el nombre de nota yo haría Mi 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 fa sol mi 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 ¿Qué pasa si le pongo afinación? Vamos a escuchar. Mi, mi, mi fa sol, 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 mi. Cuarta frase. Bien, ahora vamos a realizarla con música señalando cada nota. ¿Puedes observar qué falta en el último compás? Bien, el tiempo débil. El tiempo débil es el que falta. Vamos a escribirlo. Y ahora lo vas a repetir diciendo el nombre de cada nota. Mi, mi, mi fa sol, mi, mi, mi fa sol, mi, mi, mi fa sol, mi. Mi, mi, mi fa sol, mi. Bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, quiero que realices este ejercicio en tu libreta. Puedes copiar cada compás de manera exacta con las figuras corcheas y negras Y después puedes volver a ver la clase para realizar el ejercicio con la grabación Muy bien, finalmente puedes decir el texto Entonado Vivo entre las redes de mi telaraña Vivo en las paredes y entre sus entrañas me gusta trepar Muy alto, muy alto y me gusta creer todo al revés Bien, creo que nos despedimos Gracias, nos vemos en la próxima clase No olvides realizar tu tarea Gracias